Si no se quise hablar, que me tengo voz, que me instante por aquí A mí me falta en tu manera, todo en tierra, todo en tu piel, me da mi amor, me da mi amor, me da mi amor A mí me da mi amor, me da mi amor, me da mi amor A veces siempre me es verdad El sueño es la realidad No me dan los sueños sin el miedo sin son para ti No me dan los sueños de nuevo No me dan la turma de la semana, todo en el cielo No me dan la turma jamando, pero feliz, será amigo de mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!